Música Una jornada clave en el camino para proponer medidas concretas que permitan otorgar poder y promover el desarrollo de las regiones se realizó en nuestra zona. Hasta nuestras tierras llegó la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización creada en el mes de abril por la Presidenta Michelle Bachelet para conocer de primera fuente las necesidades en temas de desarrollo regional y sobre todo de descentralización a nivel central. Hay que reconocer y que una de las tareas de nuestra Comisión en que en ciertas áreas falta capital humano avanzado, muchas veces por centralismo. Ustedes conocen Tocopilla, por ejemplo, ¿no? El reclamo eterno de Tocopilla, 30.000 habitantes, uno tiene médico especialista. Entonces vamos a buscar unos sistemas de incentivos obligatorios y también incentivos económicos para terminar con ese tipo de discriminaciones o territorios que van quedando sin el capital avanzado. De esta manera, el llamado Diálogo para la Descentralización y el Desarrollo de la Región de Coquimbo convocó a distintos actores regionales del sector público-privado, organizaciones sociales y gremios a debatir y a generar sus propuestas. Esto es muy importante porque es un grito que ha hecho la comunidad hace muchos años. Y hoy la Presidenta esto lo planteó en su programa y hoy lo estamos desarrollando con más fuerza que nunca. Este diálogo es relevante para la región por diversas razones. Fue una oportunidad para que todos los asistentes pudieran conocer los preacuerdos que la Comisión ha efectuado. Hacer propuestas sobre los diversos aspectos que involucran la profundización de la descentralización. La jornada logró reunir a diversos actores sociales y donde está representada la diversidad de nuestra región. Nosotros aspiramos que el 50% de los recursos que se invierten en esta región sean administrados por los municipios y por el gobierno regional. A fines de octubre, la Comisión debe presentar un informe final a la Presidenta luego de la realización de este proceso ampliamente participativo que recogerá la visión y los anhelos de los ciudadanos de distintos territorios. Es más importante un genuino y fuerte y sustantivo proceso de descentralización intrarregional que seguir creando nuevas regiones. El clamor, la demanda, muchas veces justificada para transformarse en región, ¿es consecuencia de qué? De que se sienten desatendidas, abandonadas o no bien tratadas equitativamente por la respectiva capital regional. La propuesta para modificar la constitución política es eliminar el concepto de Estado Unitario que hoy está consignado en la Constitución y sustituir por Estado descentralizado con el reconocimiento de dos tipos de territorios, regiones y las comunas con carácter de acto.